La inflación. La inflación está afectando los precios de los diferentes insumos que se venden en el mercado principal, donde ya se pudo constatar que el aumento de varios productos está presente. Vea, en el caso del tomate, ahora se está vendiendo entre 28 y 30 pesos el kilo, cuando antes se encontraba en 22 pesos. La cebolla, ahorita ya está en 17 pesos el kilo, anteriormente se vendía en 15 pesos. La papa se ha mantenido entre 15 y 16 pesos más o menos. La zanahoria tampoco tuvo un cambio muy radical y también se mantiene entre los 15 y los 16 pesos el kilo. El pepino sigue oscilando entre los 3 y los 10 pesos, la variante es más amplia. El chile dulce sí tuvo el aumento al doble, ahora se vende en 100 pesos el kilo, cuando hasta hace dos semanas el costo era de la mitad, 50 pesos el kilo. El pimiento verde o rojo también sufrió un aumento considerable. Actualmente se está vendiendo en 60 pesos cuando antes se encontraba en 35 pesos el kilo. El limón es otro de estos productos que ya subió de precio, pasó de 4 pesos que costaba el kilo y ahorita se vende en 12 pesos el kilo. El chile xcátic también incrementó su precio, estaba en 100 pesos mientras que antes estaba en 50 pesos la mitad. Caso similar ocurre con el chile habanero que pasó de 35 a 50 pesos el kilo. El precio del cerdo se ha mantenido estable desde hace un mes y están aproximadamente 100 pesos el kilo. Mientras que la res, solo en su variedad de bistec, esa se encuentra en 150 pesos el kilo. Y finalmente el pollo, el pollo se está vendiendo actualmente en 50 pesos el kilo. ¡Gracias!